Aquí, como dije, en una oportunidad, puede ser que al entrar a una habitación se vea o se respire pobreza, pero ellos jamás sufren hambre porque son trabajadores. Vamos a cortar la cinta y yo quiero antes felicitar a todas las mujeres de esta comunidad, porque esta panadería, si bien se utiliza en recursos de la participación popular, pero aquí también hay contraparte de ellos. Ellos la han construido, ellos han sido los que verdaderamente han empezado a levantar las paredes y el municipio pone una contraparte de ¿cuántos bolivianos? 11.270 bolivianos y la comunidad, ¿qué ha puesto de contraparte? Bueno, 2.000 bolivianos en contraparte de trabajo, ¿no? Eso es lo que ponen entonces, se ve de que cuando hay voluntad, cuando hay recursos, cuando hay unión, la cosa va marchando. Vamos a reconocer, antes de cortar la cinta, el trabajo que viene desarrollando el CEPAD, porque aquí el CEPAD tiene mucho que ver y también la cooperación española. Ellos son los que están adelante de todo el tema de lo que significa la capacitación. Por ese motivo es de que no tenemos que dejar de nombrar siempre al CEPAD. En todo lo que hacemos, ellos están presentes. Yo, por si acaso, no elegí el color rosado para la cinta. ¿Lo eligieron? ¿Ustedes las mujeres? Sí. Sí, yo, pero le digo que escoja. Bueno, vamos, en el nombre de Dios, vamos a cortar esta cinta para que esta panadería funcione, harto, tenga harto pan y que los muchachos paren petacudos de tanto tiempo. Gracias.